AFP 10 de febrero de 2018 11 y 26 de la mañana un centenar de animadoras norcoreanas no dejaron de cantar, aplaudir y agitar banderas de la unificación coreana durante la primera sesión de las pruebas olímpicas de Short Track, un deporte muy popular en Corea del Sur, este sábado en Gangneung, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. Vestidas con pantalones y anoraks rojos, con los colores de Corea del Norte, llegaron a la pista de patinaje de Gangneung, la ciudad costera que acoge los deportes de hielo, a un treintena de minutos de las sedes de las disciplinas de montaña. Una vez en el lugar, y siguiendo las órdenes de un coordinador, las animadores ejercieron su labor, luciendo principalmente la bandera de la unificación coreana, con la silueta de la península. No dejaron de sonreír y consiguieron que los espectadores hicieran la ola durante la competición, pic.twitter.com barra c2noc72drt, arroba bts barra baja y img, 10 de febrero de 2018. Según los espectadores situados en las gradas más cercanas, el grupo de animadoras gritaron lemas como, Corea del Norte y Corea del Sur son solo una, invitando al público a que les siguiera. Durante la competición llegaron el presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el vicepresidente estadounidense, Mike Pence. Asimismo, las cheerleaders estuvieron presentes durante el partido de hockey femenil de Corea Unificada, donde los cánticos y las porras se apoderaron del centro de hockey Gangneung, a pesar de la derrota que sufrió el equipo local de 8 a 0 ante Suiza. Wait for it, one of the extranier moments of the night, North Korean cheerleaders holding masks as they sing, whistle, one of North Korea's most popular songs. Camera, pic.twitter.com barra beckysack27nz, gadi schworth, arroba gadimbc, 10 de febrero de 2018. VIDEO, gadi schworth, NBCL viernes, las animadoras enviadas por Corea del Norte asistieron a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. De invierno de 2018, que pretenden ser los Juegos de la Paz entre los dos países, que no han firmado un armisticio después de la guerra de Corea en 1953. Las delegaciones de las dos Coreas habían desfilado juntas. VIDEO, 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 V Gracias.